Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración en mi recuerdo Grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración en mi recuerdo Grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor En mi recuerdo